Más rápido Sola, sola como va la brisa Mosa, tú no me hacías ¿Qué si va a cansar tu risa? Risa que voy calentando de poquito a poco la mirada mía Mosa, ¿por qué me dejas? Tame así de pronto si decides nada ¿Por qué me dejas? Mosa, ¿por qué me dejas? No dices como ni cuando solo me dejas Cuando ando en tu portuario Yo me encuentro tus amigos Me dicen que te ve muy triste Triste por haberte ido Y eso es lo que yo entiendo, amor Tú sabes bien cuando soy yo te quiero Mosa, ¿por qué me dejas? Tame así de pronto si decides nada ¿Por qué me dejas? Mosa, ¿por qué me dejas? Mosa, ¿por qué me dejas? No dices como ni cuando solo me dejas Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada Mosa, ¿tú me dejaste? Tame así de pronto si decides nada Mosa, ¿por qué me dejas? Tame así de pronto si decides nada Mosa, ¿por qué me dejas? Siento valiente y deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levanto A rayar el día Y que ni niño perdure siempre Al llegar la noche Más cuando llegue la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Yeah, 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 yeah Y a veces yo te levanto A rayar el día Y a la sorpresa Y que ni niño perdure siempre Al llegar la noche Están solos Más cuando llegue la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y a veces yo te levanto A rayar el día Y que ni niño perdure siempre Al llegar la noche Están solos Más cuando llegue la aurora Llena de goce Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía